Gustavo, empieza el clausura. Feliz año nuevo, primero que nada. Bueno, gracias nuevamente, Jorge, sí. Arrancando, pareciera que arrancamos de cero, pero no. Sigue un campeonato que no ha terminado. Primera cosa, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien, 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 gracias a Dios. Estoy bien. El tema de lesiones también, digo, cero. Sí, sí, sobre todo eso. Sí, sí, digo, en ese sentido, 100%, recuperando un poco lo físico, creo que ahora me cuesta un poco más con la edad, pero estamos bien, llegamos bien. Sí, con el Daico que es el papá ahora. Sí, también, también, también. Eso, las noches están ocupadas a veces. Cansa un poco más ahora, eso ni qué hablar. Bueno, y el equipo, me imagino que viene con esa mentalidad ganadora de siempre y que va por ratificar lo que es el clausura. Tal cual, tal cual, tal cual, como decís vos, la mentalidad la pusimos de que arrancamos el campeonato de un equipo ganador, lo hemos hecho bien, digo, hasta el día de hoy lo hemos hecho bien. Pensamos mantener esa mentalidad el domingo, pero bueno, como te dije, lo principal, el equipo está bien, está fuerte, venimos de una apertura impecable, sin error, y bueno, trataremos de seguir haciendo lo mismo. ¿Qué te parece esto de que se pase un año para otro el campeonato? Y es, yo qué sé, complicado, complicado porque nosotros mismos nos faltan 5 o 6 jugadores, eso va en cada uno también, el tema de querer quedarse, querer irse, digo yo, no sé. O sea, algunos volvieron. Volvieron, sí, sí, también tuvimos la suerte de que volvieron unos compañeros importantes, pero bueno, como decís vos, era preferible que tuvieran todo y reforzar con los que vinieron, eso sería lo ideal, pero bueno, creo yo que no solo a nosotros nos pasó que no hayan ido los compañeros, creo yo que hay otros también, y bueno, no sé, no te sé decir. ¿Ahora no te extraña lo que es platicar en enero? Porque todos los años de la selección estás entrenando a estas fechas. Sí, sí, tal cual, lo lindo que tiene el verano de enero es el clima, la noche, entrenar, digo, uno siempre quiere estar en las casas, eso ni que hablar, estar con la familia, todo el mundo nos mate, pero bueno, también es lindo, digo, esto es lindo, se va a jugar en cosas importantes, como se va a la selección en la tardecita, entrenar, digo yo, viajar, el campeonato de surf, el estadio, digo yo. Pero es algo lindo también que digo yo que a los jugadores más jóvenes, que a veces renuncian, eso yo no lo entiendo en el sentido de que se ve que no lo han vivido, no se han dado cuenta de todos esos recuerdos que le quedan aún. Yo sé que la cabeza tuya está puesta en el clausura, que está puesta en el Atlético, que le debes mucho respeto a la institución, pero si te dicen para venir en la selección. Y mirá, estamos hoy hablados con Fernando, con Cipriano, hemos hablado, hemos conversado, la verdad, digo la verdad, porque no soy mentira, esto hoy me veremos, ni un sí ni un no di, tengo estos días para conversar con ellos, y bueno, ya en estos días hay fin. Muchas gracias, que tengas buen año. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias.